Tu si grabas colocatúte, mira ¿Porque no te gusta? Porque yo quiero Klaa ¿Eh? Yo quiero Klaa, no esto ¿Si? Si Ah, bueno, bueno No Tú diré que no, que no es tierra Gira a la izquierda Gira a la checha La puki, mimi, puchi No sé No sé, que... Gira a la derecha A 300 metros Gira a la izquierda Ya, ahí está, vamos Uh Vean, para mí tiene que hacer fuerte Gira a la izquierda A 400 metros Gira a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha A 300 metros Gira a la derecha A 300 metros Gira a la derecha Gira a la izquierda Gira a la izquierda Y luego nos dan los cristales Todos así Como pantalla A 200 metros Continúa recto Continúa recto Y después Gira a la derecha Mira a la derecha y después mira a la izquierda Mira a la izquierda y después Gira visoramente a la derecha Continúa recto, continúa recto Gira a la izquierda y después Gira a la izquierda Gira a la izquierda, después gira a la izquierda Gira a la izquierda